Música Hola queridos guapísimos Hotel Lora y esto es... Especial colección completa, eh, momentos de película, eh, eh, Disney Carrefour ¡Bien! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Polín, que, que ves, se ha hecho muy largo, muy largo Se ha hecho muy largo, ¿verdad? Album completo, momentos de película Eso, álbum completo y con Barry Bueno, pues ya la tenemos completa, así que vamos a hacer un cambio de cámara para que la podáis ver toda Bueno, pues ya estamos aquí para enseñar todo el álbum completito Album completo De momentos de película de Carrefour Carrefour, Carrefour Vale, eh, la mayoría, bueno, eso ya aquí faltarían desapuntados ¿Todos apuntados? ¿Los tienes todos apuntados? No, no, no los tengo todos apuntados, me faltaban dos y esos están por apuntar ¿Y qué números te faltaban, eh? El 58 y el 63 Pero ya los tenemos hechos Bueno, como ya podéis ver, los tenemos a la fronze, lo del ratatouille, la bella la bestia, del revés, zotrópolis, baiana, aladín, Mickey y el rey león Vale, y de esta hoja, que vamos a enfocarla un poquito más por aquí Eso, eso Tenemos The Big Sirox 6 Enredados De Dumbo De Toy Story 3 Increíbles 2 Zotrópolis Monstruos S.A. Monstruos S.A. Ah, University Aladín Y Mickey Y Mickey Mickey y Minnie Oh, y somos tú y yo, eh Vale, esta página Yo quiero hacer, yo quiero hacer este juego Tenemos el de Dumbo Este que es el de Fronze De Cars 3 El de Mickey, del primer corto de animación Oh, es verdad El oficial, eh El primer oficial, eh Eh, de App App, es verdad, App Ay, de Coco De Coco, de Coco que me sabe Se ha ido, se ha ido No te vayas, por favor De Zotrópolis, Aladín y el rey león Oh Vale, siguientes Estos son los enfadaos Uh De, del revés Ratatouille, Aladín Baiana Esto que es Ah, App Ah, es verdad Los perros perrazos Y ahí Enredados La Bella la Bestia El de Libro de la Selva Libro de la Selva Y el de Mickey, Minnie No, pero aquí sale Donald Momentos clásicos Si Vale, y aquí tenemos Baiana, La Bella la Bestia El Libro de la Selva El rey león Te lo sabes todos Estos son tiempos difíciles Tiempos difíciles Enredados Aladín Eh, el viaje de Arlo Que está muy chula Fronten Y Dumbo Y Dumbo El ratoncito de Dumbo El ratoncito que le da la pluma En este caso Venga, este me lo sé ¿Es Coco? Coco, es Coco Dumbo, Dory Dory Monstruos USA University Uh Pixie Luke 6 El libro de la Selva Aladín Zotrópolis Y Enredados Testimony Pumba Ah, ah Las actividades, las actividades Si, hay actividades Pero nosotros no hemos hecho ninguna Como puedes ver Yo quería hacer el del circuito Ja Aquí tenemos a Dory Dory Fronsen Enredados Baiana Aladín Dumbo Zotrópolis 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 Miki Mini La Bia y la Bestia Bueno, ya estamos casi que acabando La Bia y la Bestia, Agony de Pool La dama y el vagabundo con los espaguetis Zotrópolis Si, ¿no? Sobre todo por los espaguetis Los de Zotrópolis comiéndose los helados El de Ratatouille El libro de la Selva El libro de la Selva El libro de la Selva Fronze, Narizia en la hora del té y Timon comiéndose los bichos Vale, y esto que pone, que raro, esto es alegría del Inside Out, del revés Aladin, no, increíbles No, los increíbles son Aladin de Aladin Exacto Aladin, Dumbo Dumbo Big Zero Six, que este es Vimax, Up, que tenemos aquí a Kevin Kevin Slater Esto es Dumbo, no, ah, Zotrópolis Zotrópolis La Bella y la Bestia y el Libro de las Selvas Es que lo estoy viendo al revés, porque lo puedo ver Oye, ¿y esto de qué va? Pues no lo sé No sé qué será Tenemos Mickey, Cars 3, Dory Este me lo sé, Fronzen, Fronzen El Rey León, Dumbo, del revés, Coco y Alicia cuando se hace gigante No, no, no Y la última que son los malotes Pero esto ya se acaba, que no se acaba Sí, ya se acaba Solo son 108, pero cuestan No, son 101 almatas Esto es 101 almatas El Rey Qué malo El Rey León, el viaje de Arlo con los malotes Estos Cars 3, Aladin, el libro de la selva, Zotrópolis Mickey y el otro que es Mortimer Y la manzana envenenada de la Bella, de la Blancanieves ¿Has dicho que el otro se llama Mortimer? No, Mickey Mortimer Y bueno, pues ya estaría Y vamos a despedirnos para que nos vean, ¿no? Claro, claro A ver, en total 108 cromos, ¿verdad? 108 cartas 108 cartas ¿Y cómo las has conseguido todas? Pues la mayoría con compra ¿Con compra? ¿Y te faltaba alguno? ¿Y los cinco que hicimos? ¿Eh? 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 ¿Te faltaba alguno? ¿Lo decimos? Vale, lo decimos, lo decimos Vale, sí que nos faltaba el 63 y al final decidimos buscarlo por eBay Y había alguien que sí que lo vendía y lo... Y nos lo vendió, nos lo vendió Y lo pedimos de ahí, que tenía varios Claro que sí Bueno, pues ya estaría Ahí ya está Cambio de cámara Cambio Bueno, pues nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Sí, todo el algún completo De toda la colección completa Y no, pues eso es todo Claro Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta Si no, suscribíos, suscribíos, compartíos el vídeo, compartíos en redes sociales Seguidnos nosotros en nuestras redes sociales Activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego, seguidores de Disney y Carrefour Hasta luego, seguidores de Disney y Carrefour ¡Suscríbete al canal!